Estamos acostumbrados a ver en las facultades una gran cantidad de anuncios en papel, entre los que en muchas ocasiones es difícil encontrar la información que puede resultar útil. Estos emprendedores han decidido crear en Málaga una aplicación para llevar toda esa información al móvil. Es un tablón de anuncios digital para los estudiantes universitarios. Si te doy una vuelta por el campus, veréis que está todo lleno de carteles, y realmente es muy difícil siempre encontrar algo. Una alternativa digital a eso, además de que es más limpia, también ayuda a poder buscarlo todo. A estos dos jóvenes ingenieros se les ocurrió la idea durante una estancia en la Universidad Californiana de Stanford y las dificultades que tiene un estudiante cuando llega a un sitio nuevo. La singularidad de PINANAD, como se llama la aplicación, es que solo la pueden usar miembros de la comunidad universitaria. Solo necesita hacer un pequeño registro diciendo su correo electrónico de la universidad para que nosotros podamos confirmar que realmente es un estudiante universitario. La aplicación está disponible para sistemas Android y también se puede utilizar desde el portal web. Permite a los estudiantes de una universidad, por ejemplo, el intercambio de apuntes. El estudiante puede publicar sus anuncios de manera anónima y no se conocerá su identidad hasta que alguien se interese por ese anuncio, desde quedar para practicar idiomas, hasta compartir coche para ir a la facultad o volver a casa. Yo creo que se llega mucho más directo a la gente por una aplicación y más si sabes que son con la gente propia de la universidad. La gente interna de la universidad te da como cierta confianza, no como otras aplicaciones que son gente externa y nunca sabe en realidad el trato que puede tener. Te da cierta confianza y puede resultar bastante útil. Este proyecto forma parte del programa Minerva de Emprendimiento Tecnológico que impulsan Vodafone y la Junta de Andalucía.